Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, y lo que haya por ahí Aquí estamos en otro episodio de Pokémon Y ahora sí, vamos a seguir avanzando Que por cierto, saqué de la guardería a Machop y he dejado a Slowpoke Para que vaya evolucionando Slowbro algún día Pareces muy fuerte, déjame luchar contigo Tenemos unos cuantos para evolucionar ¿Cuándo lo haremos? Cuando lleguemos a la siguiente ciudad Ahí está, Blush ¿Dónde es, hostia, Magneton? ¿Dónde te has dejado a Epi, Blush? Anda, mira Me viene bien Ahora con Arcanine, no hay problema Madre mía, qué potencial Este Arcanine Bueno, ya utilizamos a uno en Pokémon Amarillo Pero es el segundo Vamos a cambiar Ahora sí Vamos a usar nosotros a Magneton Aprende a utilizar a un Magneton Me he equivocado Siempre se me olvida, tío Acabo de caer ahora Es de tipo tierra, entonces... Bueno, da igual Tira ataque Y le digo que aprenda a utilizar a un Magneton Y casi la cago Amnesia Defensa subió Muy bien, muy bien Bueno, seguramente ahora sí que aguante el golpe Porque claro, si aumentó la defensa... Ah, pues no La defensa especial había aumentado Bueno, pues Magneton no aprende rayo por nivel ¡Aprende! Electrocañón Pero es un ataque con muy poca precisión No me interesa tenerlo O sea, es muy, muy fuerte el ataque Pero casi siempre lo voy a fallar Así que... Como que no No, me equivoco Joder, tío Le ha dado a salir Quería darle a... A Arcanine Bueno, es un Execute Tampoco es peligroso Si fuera un Executor Pues aún Pero un pobre Execute Son seis huevos Los míos que valen por seis cada uno Pues... Tengo el doble de huevos que tú, Execute Yao Yao Si continúas por este duro camino Conocerás la verdad Lo siento, pero me apetecía decir algo chulo Ja, madre mía Me parece que... Has hecho el capullo ¿Sabes cómo entrenar, verdad? No Enséñame, por favor Este se parece al de antes Será gemelo tuyo, ¿no? Un Sunlash Pues yo creo que poquito podemos hacer, ¿eh? Venga, va Me la juego con golpe de cabeza No le da mucho, pero... Bueno, ataque arena Empezamos ya molestando un poquito ¡Oy, oy, 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 oy! No has fallado Enorme, Arcanine Me gustas Ese pelaje tuyo debe ser... Una fuente... Termal... Interesante Tal como pensaba Un buen entrenador Puede reconocer a otros buenos entrenadores Gracias Allá abajo hay una Pokéball No digas nada Déjame adivinar lo que piensas Listo, estás en la liga Pokémon ¡Oy, muchas gracias, hombre, tón! A menos sabes... Con certeza... Predecir el futuro Hostia, un Starmy Cuidado Vamos a tener que cambiar, ¿eh? Voy a poner esta vez A ver A Meganium Vamos a probar Se supone que... Starmy tiene psíquico Seguramente lo tenga Así que tendríamos que andarnos con ojo No sé si llegaremos hoy a la liga Pero bueno Vamos acercándonos cada vez más Estamos haciendo bastantes Preparativos, ¿eh? Antes de llegar Que yo creo que son necesarios Vale, Execute Pues ahora Arkana y otra vez Deberían ponerme a Executor alguna vez Y así por lo menos pillo más experiencia Vale, de momento Nivel 30 tienen los rivales casi Así que... Por ahora no deberíamos temer mucho Aunque yo recuerdo que... A diferencia de la primera generación Esta liga Pokémon Tiene algún integrante más Oh, un Girafarig Bueno, vamos a dejar a Arcanine Vamos a ver Arcanine es peligroso, ¿eh? ¿He dicho Arcanine? Quería decir Girafarig Ya el retraso no me deja hablar bien Es que me he despertado hace un ratito Gaspar Eres demasiado Gracias Eso es lo que me estáis diciendo últimamente Al final me lo voy a creer Te irá bien en la liga Eso es lo que presiento Eso espero, querido Hay alguien ahí Tengo que ir ¡Ay, mierda! No tengo... Alfer Alligator Bueno, no podemos avanzar Lógicamente Pero volveremos, ¿eh? No debería subestimar a los Pokémon salvajes de esta zona No, si yo no subestimo a nadie Son ellos los que a veces me subestiman a mí Otro Star Me Bueno, pues... Voy a probar Golpe Cabeza Me la juego, ¿eh? Bien Hombre, Arcanine tiene que ir entrenando un poquito Algunos están al nivel 51 Ahora vamos a ver qué puedo poner Venga, hombre, te toca No sé, no estoy... Es que siempre se me olvida No sé si el Siniestro... Bueno, en este caso el Fantasma es eficaz Contra tipo Psíquico, ¿no? Exacto, bien, bien, bien Se supone que el Psíquico también es eficaz Contra el tipo Fantasma Pero el Siniestro no lo sé Bueno, señores Atentos a lo que viene ahora Luz Lunar Si ya es defensivo Umbreon Si encima le pongo este movimiento Es letal Le voy a quitar Ataque Arena Con el Día Soleado de Arcanine A ver, un momento Con el Día Soleado de Arcanine Más el Luz Lunar de Umbreon Más el Sintesis de Meganium Buf Chetadísimo A ver, hoja afilada Que no sé qué tipo era ¿Tipo normal? ¿No debería ser de tipo Tierra? Debo yo que debería serlo Ahora, haces el crítico Meganium Ay, qué vamos a hacer contigo Querido Meganium Qué fuerte eres Otra, otra que me dice que soy fuerte Eres muy joven Pero tampoco se te puede subestimar No está mal Ganarme ya es algo Aunque hayas sido de chiripa Me gustas No Me he equivocado Le he dicho que sí Vale, vamos a mirar Velocidad Vale, pues Continuamos Ruta 26 Un momento Aquí tiene que haber algo Creo que Vale, no hay nada Hay una caída Vale, este seguro que tiene Pokémon de tipo agua Así que Meganium Te dejo En primera posición ¿Qué pasa, pescador? Hoy me siento muy bien Siento que podría vencer Hasta el campeón de liga Sí El campeón de liga Pues entonces Me tendrás que vencer a mí ahora Scott Hostia, un quillfish Aún no nos ha llamado El joserra De los cojones Para decirnos que Hay miedo de quillfish Fuera de grabación Sí que me ha llamado Pero claro Fuera de grabación No cuenta No es muy efectivo ¿Será que es de tipo Veneno también? No lo sé Es lo único que se me ocurre Venga, otra hoja afilada Vamos a destrozar A los quillfish Son Pokémon Muy raros Creo que están gritando Por la calle Porque Hay libertad de expresión Así que Tienen que gritar Oh, un sikin Bien Así ganaremos más experiencia Hay libertad Sobre todo De volumen Como hay libertad de volumen Pues Podemos gritar Tocar los cojones Montar un concierto Lo que nos dé la gana Si alguien se molesta Pues lo hacemos el doble Esta es la comunidad De vecinos Que hay aquí A ver No, en esta batalla No Como en la pesca Vale Si te rindes Pues no te rindas Joder Échale cojones Vale, creo que ya está A ver ¿Quién Sale por aquí? Vale Un sandas No lo tenemos A por él A por él Buf ¿Cómo? ¿Qué le puedo hacer? Algo que no le destroce A ver Voy a probar una cosa Total Magneton Creo que no No será capaz De acabar con él Directamente Sé que el Impactrono No le va a afectar Pero creo que el Triataque No debería hacerle Mucho daño Que por lo menos Bien Creo que tampoco Le voy a poder paralizar Así que Simplemente Atacar Eso es Vale Pues ahora sí Se supone que el Picotazo venenoso No me ha afectado Porque Soy de tipo Acero No estoy seguro Pero creo que Por eso Uy a la primera No me lo esperaba Esto ni de coña No sé si tengo A Sandril Lo suyo es Trepar árboles Hacerse una bola De púas Y atacar Desde arriba A sus enemigos Que ataque Que ataque Lo que quiera Sandlash Ya te tenemos Otro enfrentamiento Cuidado Wow Cuantas medallas Estoy impresionado Pero no te basta Solo con coleccionarlas ¿Verdad? No Yo he de demostrar Que soy el mejor Entrenador De Pokémon Del mundo Señor Medium Si eres Medium ¿Por qué haces preguntas? Se supone que lo sabes todo Los Mediums No tiene sentido Que hagan preguntas Bueno Este no es defensivo Así que a lo mejor No lo aguanta Hay que recordar Ciertas características De los Pokémon Para saber Cuál es la mejor opción A partir de la cuarta generación Estoy más perdido Las personas Y los Pokémon Se enriquecen Con la experiencia No seas tan conformista Ahí estamos Quien es conformista Es porque no se entera De nada Bueno Pues voy por aquí ¿Por qué? Joder Me cago en todo Tío Le he cagado Pensaba que había Una casa por aquí A ver Bicicleta Rápido Yo creo que había Una casa A ver Quien más aparece Hostia Bonita Tío Esto si que no me lo esperaba ¿Eh? Vamos a hacerle Hoja afilada Lo dejaré Lo dejaré en verde Yo creo La madre que lo echó Lo he dejado en naranja Tío Y eso no me gusta Joder Bueno O sea Es efectivo Pero no me saca mucho Lo único que se me ocurre Es hacerlo un supersónico Y que se dañe una vez Ya veis el nivel Que tienen Espero que no me saque mucho Ah yo creo que no me sacará mucho A ver Probamos suerte Le puedo paralizar también Y eso es un beneficio Venga Confúndete una vez Vale Mejor que no porque Miedo me da Miedo me da Que se acabe Debilitando Ay Me cago en mi Ay Quería hacer onda trueno Tío El retraso mental Siempre forma parte de mi Coño Siempre me tengo que equivocar Es que de verdad Esto me desquicia Equivocarme de la forma Más tonta Tío Vale Creo que entonces por aquí Nada Venga Otro Ponita Por favor Maldita sea El retraso Muy grave Y seguro que Ponita Es de los típicos Vayamos a adelantar Un poco rápido esto Seguro que Ponita Es el típico Que cuesta de que salga Y ya la he cagado Bueno A ver Que suba de nivel Meganium Oh Aquí se puede entrenar Bastante bien Gina ¿Qué? Algún día ¿Te lo tomarás con tranquilidad? No Hay que ser un poquito agresivo Un poquito Venga Una vez más Una vez más A ver si aparece Ponita Joder Estos no Tío Esto es lamentable Voy a pasarlo rápido Casi nunca lo hago Porque es en plan No sé Es como que no me gusta Pasarlo rápido Cuando no es un nuzloc Cuando es un nuzloc Como ya he traído la guía No sé Es como una manía mía Más bien Hostia Doduo Esto sí Vale Yo creo que la hoja afilada No debería hacerle mucho ¿No? No es muy efectivo Pero claro A lo mejor se lo carga Madre mía Madre mía tío ¿Pero esto qué es? Así no hay quien Quien haga nada Meganium De verdad Bueno Hay dos Pokémon Que no tenemos Y que aparecen por aquí Tenemos que hacer lo posible Para que aparezcan algún día Ahí está Otra vez En el nivel 24 Me lo he cargado Nivel 28 Cuidado A ver si ahora Lo resiste A ver Es hoja afilada No es rayo solar Tío Tienes que resistir Hostia Golpe crítico Tío Vete a la mierda Esto es lo que me jode De verdad Bueno A ver si aparece otro Que no tengamos Venga Otro Doduo Tío Hostia Pues mejor para mí Nivel 30 Venga va No hagas un crítico No seas cerdo Meganium A ver si Lo aguanta Vale Que no lo aguanta Vale Ya me ha quedado clarísimo Pues a ver Que puedo hacer Meganium Primera posición De verdad Esto me parece Lamentable Si veo que no aparece Uno que Sea nuevo Pues haré una transición Vale Ya está He hecho una pequeña transición Porque habían salido Dos que ya tenía Lo primero Supersónico A ver si Tenemos suerte Y se daña Un poquito Aunque sea Claro Como no tengo aquí A Sider No puedo hacer Falso tortazo Vale Si veo que Tarda un año En atacarse a sí mismo Tío Vamos mal Aquí lanzar Superball Es cagarla Vale Es que nunca se dañan Tío Es lo que me jode Ya lleva dos Que no se ha dañado Tres Tres seguidas Tío No me digáis Que no me puedo cabrear Después de esto Tío Lo paso rápido Porque es que es desquiciante Tío Parece que me estén Tocando los cojones A propósito Tres Veces que no se ha confundido A ver si la cuarta Ocurre Nada Cuatro veces En los que no se ha confundido Tío Es impresionante esto A ver si llega La quinta consecutiva La quinta Se ha paralizado otra vez Pues nada Seguimos Esto es perder el tiempo Ya está Ya se ha dejado de confundir No me va a dar paso rápido Es que me da Me está tocando los cojones Tío Y ahora lo fallo Perfecto Cuando te salga De los cojones Aciertas Tío Madre mía Tío La madre que te parió Acierta ya Coño Supersónico Tío Paralízate Maldito pajarraco De los cojones Ya empezamos Con tonterías Tío Joder La primera vez En seis turnos Que se hace daño La primera Madre mía Menos mal Buah tío Al final se va A debilitar Y todo Madre Tanto super balls Bien Bien Al menos A la primera De verdad Tío Esto es desquiciante Cuando te vacilan Tanto El juego Este Vive los pastizales Desde donde puede ver El horizonte Se divisa el enemigo Si divisa el enemigo Corre a más de 100 km por hora Si si Tiene mucha velocidad Pero vamos Que de poco te ha servido Vamos a Voy a hacer una transición Hasta que aparezca El famoso Ponita Menos mal La ha costado Joder Lo que tarda Madre mía Nivel 32 A ver Hoja afilada Hay que tomárselo Con calma Hasta ahí lo dejo Perfecto A ver No se que ha pasado Antes De verdad Que ha pasado antes Porque me lo he cargado Ah si Porque el retraso mío Había hecho acto de presencia Es verdad Que había hecho impact trono Y quería hacer onda trono Si si Bueno pues espero Que no ocurra lo mismo ahora Bueno en esta hierba También me ha aparecido Un arbok Para que lo sepáis Aparecen Raticates Ponitas Doduos Arboks Sunlash De momento es lo que me ha salido No se si habrá alguna cosa más Voy a hacerle un supersónico A ver si hay suerte Dañate No Bueno pues no te dañes No pasa nada Se ve Me queda una super ball Seguramente tendré que empezar A malgastar las ultra ball Ay bien Yo pensaba que Ponita Iba a ser el típico Complicado de cojones Tras largos periodos de entrenamiento En zonas de exuberante vegetación Es todo un experto en salto Bueno pues ya tenemos otro más Venga va Vamos avanzando señores Lleva Me ha costado un ratito eh Vale a ver que hay por aquí Aquí si que de aquí llegamos a la casa Creo a la casa A una casa Me suena que llegamos a una casa Un Raticate Golpe cuerpo Destrózalo Aquí es una buena zona eh Para entrenar Ya os lo digo yo Bueno pues recordad En la guardería Ahora tengo a Dragonair Y a Slowpoke Y tengo unos 4 Pokémon Para evolucionar No se cuando os mostraré Las evoluciones pronto Pero A ver quien hay en esta casa Porque no me acuerdo Un Shandash Bueno pues de momento Yo creo que los que aparezcan aquí Ya están todos capturados Así que Venga rápido Velocidad Hot Wheels Que por cierto Ya hemos acabado Hot Wheels Pero ya Creo que si Y a estas alturas Habréis visto el nuevo juego Spyro 3 El último que me quedaba De la trilogía Toda conocida Uy cuidado eh Aquí hay algo escrito ¿Quieres leerlo? A mis hermanos y hermanas Nos enorgullece ayudar a los entrenadores Cuando habléis con los entrenadores Dadles algo útil Luna Anda Claro Los días de la semana Miguel el lago de la furia Me falta el martes y el miércoles solo eh Pues ya está Esto si que está bien No me acordaba que esto estaba aquí Vale por aquí Se iba a Si Volvíamos a ir para atrás No me interesa Hola Parecen cansados Hostia No me acordaba de esto Muchas gracias señorita Bueno pues Este lugar es ideal para entrenar Totalmente además Si has llegado tan lejos Debes de ser el Nova más Voy a darlo todo Bueno voy a dar todo lo que tengo en este combate Muy bien pues dalo dalo Da todo lo que pueda señorita Rita Señorita Rita Encima me vacila tío Impresionante Un Pikachu Un Pikachu Adelante Golpe cuerpo Destrózalo Destroza esa rata Muchos niños de Youtube Seguro que al ver el Pikachu Se sienten identificados Pero bueno Cosas del día a día Hombre un Blastoise Esto si que no me lo esperaba eh Un equipo Pokémon curioso Un Pikachu Y de repente Te saca un Blastoise Por la cara Bueno Blastoise Pronto Te veremos Evolucionando Bueno Desde Warthorchel Tu no evolucionas Meganium Se esta poniendo las pilas Tiene unas estadisticas Muy buenas Todas son bastante iguales Como había vencido A ocho líderes de gimnasio Me confié demasiado Tendré que esforzarme más Deberías A ver Que hay aquí Bah Una valla hielo Caca de la vaca eh Caquita de la vaquita En estos duros Es en estos duros combates Donde ganas más poder Sinceramente Tienes toda la razón Lástima que solo me puedo Enfrentar a vosotros Una vez A no ser que algunos Me den el teléfono Pero pocos Pocos lo hacen Victreebel Hace no mucho Evolucionamos a Whippingbel Bueno pues voy a Volver a comentar En este episodio Que si alguno Conoce un Hack Room De Pokémon Si puede ser En español Y que esté hecho Al 100% Pues Me lo dejáis En los comentarios Siempre se agradece Más que nada Porque Yo conozco Alguno Y pintan muy bien Pintan bastante bien Adelante Surf Cascada Sumo Ya comenté Creo que lo comenté Hace unos episodios Que Yarados Es más físico Que especial Así que Cascada Es incluso mejor Que Surf Para Yadados Cascada En principio Es físico Y Surf Es especial Un Kingler Bueno pues Vamos a Variar un poco Hostia De verdad Me están poniendo Pokémon Ya un poquito Más fuertes Y eso me gusta Ya echaba de menos Algo así Lo bueno De las próximas Generaciones Es que habrá Más cantidad De posibilidades De que te saquen Pokémons Que no hayamos visto Porque lógicamente Hay más Eso es lo bueno Galo La vida es aún No sé qué ponía He pasado rápido Para llegar a la liga Hay que pasar por la calle Victoria Pero la calle Victoria es dura No va allí Casi nadie Vale Este nos da el teléfono Pero por ahora no Porque Los que Porque a ver De momento Bueno voy a hacer Una cosa Ya hemos Visto a buena Voy a borrar Lo siento buena Tenemos un hueco Pero de momento No se lo voy a poner A él Porque seguramente A lo mejor En algún momento Hay alguien importante Que nos pueda dar Su teléfono Uy ¿Y esto para qué está? Si no hay salida Sospechoso eh La música ya Es que se Se auto No se automotiva La música es automotivante Estoy haciendo Los últimos preparativos Anda pues yo Llevo unos cuantos episodios Haciendo preparativos Querido A ti ya te he visto Hace unos Cuantos Unas cuantas rutas eh Un Parasect Creo que Paras es que aparece En estado salvaje Por eso no he evolucionado A Paras todavía O si he evolucionado A Paras No me acuerdo ahora La verdad Es que a lo mejor Hace tiempo Y ni me acuerdo Un Golduck Golduck es un Pokémon Que aparece muy poco En la serie Ahora mismo en la serie Voy por Ciudad Endrino Se acaba de enfrentar A la líder Débora Así que ya va En camino de la liga Por lo tanto Voy por Más o menos como yo O sea Me ajusto bien al tiempo Caramba Caramba no Querrás decir Va a ser difícil Ganar en la liga Tengo que entrenarme Mucho más Dicen que el alto mando Es más duro Que los líderes de gimnasio Hombre Lógicamente Si no son más duros Que mierda es esta Hay una Pokébola Ahí Que no se nos olvide El Torbillino Tenemos una zona pendiente Vale bien Hay una entrenadora más Y yo creo que ya Nos estamos acercando He perdido ¿Contra quién? Parecía como si tuviera Que ganar a toda costa Me dieron pena Sus Pokémon ¿Contra quién? ¿Contra Capullo Has dicho? ¿O contra Kaiju? Os lo juro No lo he leído a tiempo Pero supongo que no es Kaiju Debe ser el Capullo Que es el rival Que le hemos puesto De nombre Capullo Hostia rápida Cuidado eh Peligro 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 Vamos a poner A Yarados No me feo ni un pelo Yo creo que siempre Intento Ponerme un equipo Pokémon Equilibrado Que sea un poco ofensivo Y que sea un poco defensivo Y sobre todo Que haya diferentes tipos A ver un momento Cascada Destrózalo Tiene muchos PS Se nota por lo lento Que baja su salud Ahí estamos Bueno Tina Los Pokémon no son Armas de guerra Bueno Tina Repito Los Pokémon son Valiosos amigos Para toda la vida Hace mucho que perdí Por última vez Se te da muy bien luchar Uf Nos dan el teléfono eh Seguramente en un futuro Cuando ya tengamos Todas las piedras evolutivas Y no nos hagan falta Pues pondremos a estos En la guía telefónica Un momento Ruta 26 Recepción de la liga Señores Miedo me da esto Solo pueden pasar Los entrenadores Que demuestren su valía Las 8 medallas de Yoto Vamos a verlas Sé que nunca las hemos visto Ahí están Señores Vas a la liga Pokémon El alto mando es tan fuerte Que da miedo Están esperándote Este camino lleva El monte plateado Allí verás Unos Pokémon fuertes Y terribles Todavía no puedo ir Que lástima Hostia Calle Victoria eh A ver quien aparece Por aquí Pero seguro que aparecerán Pokémon temibles Un Raihor Un Raihor Es el típico Pokémon De la calle Victoria No falla Le va a hacer un golpe Cuerpo Seguramente lo derrote Pero para ver Si lo puedo capturar Hostia Perfecto Perfecto Me vienes muy bien Lo dejaré en naranja Creo Ese es el problema Supersónico Le puedo hacer Pero Es jugármela mucho Creo Que no le voy a poder Paralizar Debe ser también De tipo tierra O es de tipo roca Es que no lo sé Bueno Voy a probarlo A ver si hay suerte Vale Quería confirmarlo Le voy a echar Un supersónico A ver que pasa A ver si consigo Dejarlo en rojo Aunque sea una vez Que se dañe Bien A ver cuanto se saca Uff A lo mejor A lo mejor se debilita Y todo Y nos vamos a quedar Sin él Uff Ultra Ball A ver De momento Lo demás No me interesa Ultra Ball Es que es Mal gastar Como salgas De la Ultra Ball Raihor Bien Menos mal Al menos se ha capturado La primera Solo hemos utilizado Una La cabeza La cabeza no le da Para retener Más de una cosa Si se pone a correr Se lo olvida Porque empezó a hacerlo Ay esa memoria Raihor Esa memoria Aquí seguramente Haya más de un objeto Oculto Ahí está El primero Madre mía No vamos a superar Hoy ¿No? ¿O sí? Mmm Sí Yo creo que sí Deberíamos superar La calle Victoria Hoy No, no, no Ni de coña Por lo que estoy viendo Llevo mucho grabando Vamos a dejarlo ya En el siguiente episodio Superaremos La calle Victoria Pero con ganas Con garra Con fuerza Y con cojones Y así de paso Acabaremos subiendo Más de nivel Que eso siempre es importante Así que lo vamos a dejar En la entrada Y me voy concienciando Fuera de grabación De todo lo que se viene Señores No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima Temer ¡Má! ¡Má! Gracias.